El Evangelio de San Mateo Terminamos semana y el Evangelio viene realmente a darnos todo su amor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 35, capítulo 10 hasta el versículo 8. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban cansadas, abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores pocos. Rueguen pues al Señor de la miez, que mande trabajadores a su miez. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos doce los envió Jesús con esas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra para enmarcar de este Evangelio. Se compadeció. Sí, Jesús se compadeció. De todos aquellos que estaban cansados y agobiados. Pues hoy el Señor, cuando nos ve un poco cansados, fatigados, doblegados por tanto dolor del mundo, tiene compasión de nosotros. Y entonces, de nuevo, viene y nos invita y nos llama para que nos alegremos en su servicio y en su amor. Para que nosotros no nos quedamos nunca abandonados. Para que nosotros demos de lo mucho o poco que tengamos para que donde estemos, tal vez allá en tu casa, allá en tu parroquia, allá en tu empleo o allá en tu lugar de recreación, puedas realmente, con tu ánimo, con tu buen comportamiento, con tu señorío, puedas dar testimonio de este amor de Dios, de que nosotros estamos construyendo no cualquier casona, sino construyendo la casa de Dios, la casa del reino de Dios en este mundo. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.